¡Aplausos! ¿Por qué fue si todo pasé desde el día que nunca más volvió? Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No me olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés. Y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón. En mi vida siempre habrá un minuto para ti. No me olvidaré, porque tú mi gran recuerdo serás. ¡Aplausos! No me olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés. Y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón. En mi vida siempre habrá un minuto para ti. No me olvidaré, porque tú mi gran recuerdo serás. ¡Tu recuerdo! ¡Cierto! ¡Cierto!